Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Betsy Constantino y este es otro episodio de Hallyu On Demand. ¡Al fin! Somos unos flojos. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Pues la neta vamos a hablar de un show que me gustó mucho. No soy muy fan, la verdad, de estos shows como MasterChef, pero ha hecho una propuesta en Corea que me pareció muy interesante. Y estoy hablando del programa... Se me acaba de olvidar el nombre. Estoy hablando del programa Chef and my Fridge, que está súper, súper padre y como siempre lo pueden encontrar en Netflix. Cinco chefs coreanos, un chef internacional, compiten entre sí para ganarse el corazón de dos celebridades invitadas al programa. Los chefs tienen que enamorarlos haciendo platos con la comida que hay dentro de sus refrigeradores. Y para esto el programa, bueno, la producción, secuestra los refrigeradores de las dos estrellas. Van hasta su casa, toman el refrigerador, lo llevan al estudio y entonces literalmente los chefs no saben qué van a cocinar, no saben qué ingredientes tienen y entonces pues simplemente ahí tienen que demostrar su talento. Bueno, hablemos de lo que nos gustó. Uno, el formato. Pues los capítulos son aproximadamente de una hora y los chefs solo tienen 15 minutos para realizar sus platos. Es decir, con los ingredientes, y la verdad es que son muy pocos ingredientes que toman del refrigerador, hacen una creación en 15 minutos, no tienen más. Nos gusta que las celebridades que son invitadas no son tan famosas. ¿Qué quiero decir con que no son tan famosas? La verdad es que se burlan un poco de sí mismas y dicen, bueno, yo soy un actor fracasado o yo soy un actor cero tomado en cuenta o el actor de reparto. Entonces tú vas conociendo a nuevos actores, a nuevas celebridades y eso es súper valioso. La parte que no nos gustó en específico, son los conductores, me parecen muy exagerados. Llega el momento en el que gritan mucho, los chefs a veces son muy serios, entonces puede llegar el punto en el que el programa sea un poco tedioso, no, no tenso, tedioso. Tedioso porque está el chef así de, sí, soy el mejor. ¿Qué diablos? O sea, ríete, algo. Este show me gustó, el formato está padre, los capítulos están bastante decentes, pero tampoco es una obra maestra, no lo voy a evaluar en un 5. Unos 3.5 tops. Después de la oficina ver un capítulo, yo creo que sí aguantamos. 3.5 pastelitos de arroz porque se lo merece. Bueno chicos, eso fue todo en Hally on Demand. Esperamos que le den like, que lo compartan, que nos comenten, que nos recomienden cosas. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo de Hally on Demand. Yo soy Betsy Constantino, los espero.